¿Qué pasa? Aló, jefe Todo listo Aló Mi amor, voy llegando Mi amor ¿Cómo estás? Mi amor Mi amor Tranquilo, me hagan esa vainilla Nosotros no tenemos nada, por favor, no nos hagan nada ¡Cállate la boquilla de acá! No, no, tranquilo, tranquilo Ningún tranquilo, aquí mando yo A partir de ahora es sencillito O hacen lo que yo les digo, o se mueren Es que no tenemos nada, no entiendo Coño, que te caes la boca, vas Obedecen lo que es Nosotros sabemos quiénes son ustedes Así que se callan de una vez De toda pa' largo ¡No! 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 Bueno señores aquí estamos, se me quedan quietos que aquí no andamos con puestos, colaboren no ustedes hacen nada que aquí no tenemos vigilados. Ya lo saben, no me quiten los ojos encima, fila con ellos. Entonces se me cortan bien, aquí están bien cuidados. Vamos. Me imagino que tienen hambre. ¿Hambre? ¿Qué te pasó Ale? Muchachos, tranquilos, las cosas se van a solucionar. Eso sí, por sus bien le digas que no intenten nada, que esta gente no se anda con juegos. Esta gente nos va a matar, esta gente nos va a matar Diego, nos va a matar. No, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar aquí, tenemos que hacer algo, no sé, salir de aquí. Diego, tú eres loco, tú no acabas de escuchar, es que si intentas algo nos matan. Ella tiene razón, ya les dije, esta gente no se anda con juegos, a la primera hija nos desaparecen. Háganme caso, si quieren estar bien, quédense tranquilos. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos aquí como unos imbéciles mientras ellos hacen lo que les da la gana. Es así o se mueren, tú decides, a quién mandan ellos, no tú. Además, las cosas se solucionan cuando un hombre no lo espera. Mi vida, tengo miedo. Tranquila, todo va a estar bien. Bueno, ahí les dejo la comida por si quieren comer. ¿Necesitas nudo? No. Todo está bien. Ok. Lo siento, mi hija. No me voy a ir. ¿Diego? ¡Diego! 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 ¡Mi amor! ¿D dónde está? ¡Diego! ¡Diego! ¿Y entonces qué pasa? Maíz y el chavo ¡Mierda! ¿Qué fue el chavo? ¡Ah, se escapó! ¡Se escapó! ¿Te dejó aquí solita? Solita la vas a pagar ¿A dónde me llevas? ¡A la vitamina, no jodas! ¿Qué le vas a hacer? Tú te la buscaste ¡Ustedes preguntaron! ¡Vale, rápido, vale! ¿Todo está listo, jefe? Excelente ¡ 없이 tal, más delito! ¿Qué es el chavo? ¡Oh!